¿Qué jugadores para ti? ¿Se quedarían o se irían? ¿Se queda o se va? Tú me das el nombre y yo lo apunto. Yo creo que Chuy Corona se tiene que quedar. Chuy Corona es de los mejores arqueros que hay en México. Cristian Jiménez. Cristian. Ya tiene una edad importante, pero tiene mucho temperamento todavía como para poderse... ¿Lo dejarías? Sí, yo lo dejaría. Benítez de Cruz Azul. Tiene muchas oportunidades de gol. Es rapidísimo. No las mete todas. No tan certero, pero es un hombre joven y yo creo que hicieron una buena compra. Es una buena compra para ti, Benítez. Lo ponemos acá. Ángel Mena. Me parece que es de lo mejor que ha llegado en este último tiempo. De lo mejor que ha llegado. Sí, sí, sí. Muy bien. Además hizo buenos goles. Rojas. Joao Rojas. Quisiera yo que fuera Joao Rojas de Morelia. Me parece que en Cruz Azul nunca ha vuelto a jugar como jugador. Nunca ha vuelto. Yo quisiera que todo el mundo se concientizara de que el tiempo no regresa. Entonces lo ponemos que se va. Se puede ir. A lo mejor le viene bien. Le viene bien que se vaya al Morelia otra vez. No, no sé, no sé. Bueno. Legato Silva. Me parece que es un mediocampista muy interesante. De esos que hacen jugar bien a los equipos. Experiencia. Pero también su movilidad técnicamente es bueno. Seleccionado. Sí, señor. Entonces lo dejamos, ¿no? Yo creo que es un centro lantero que no ha podido capitalizar correctamente lo que ha estado para lo que fue traído. Pero viene precedido de una calidad importante. Yo diría que se tendría que quedar. ¿En Argentina era goleador? Sí. ¿En San Lorenzo Almagro? Yo creo que se tendría que quedar porque es un jugador bastante interesante. Bueno, entonces lo dejamos. Ya no cabe. Entonces, Cauterucho. Ahí lo dejamos. Muy bien. Jemes. Paco Jemes. Yo creo que le tienen que dar continuidad a su trabajo. Para mí... Terminar la temporada esta y la siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, dicen que tiene contrato por seis meses. Sí, sí, sí. Yo creo que el equipo juega bien. Todo el mundo lo decía en un principio. Solamente que entran a... Se entran a discutir y a decir cosas a veces que... En tono de burla. Pero yo creo que los jugadores lo respetan y lo quieren. Lo respetan su manera de jugar.